Escucha, volvió el sonidista acá a molestar a Fima. No, déjenlo tranquilo. ¿Vos sabías, Carlos, de esto? No. Hay un pibe que es sonidista en el Canal América. Sí que graba. Ultra K. Es de los gremios, ¿viste? ¡Sí! Lo podés echar fácil porque, como acá querés echar a Rodolico... Claro. Es delegado. ...tenés a la gente en la puerta. Es delegado, es delegado. Le tenés que pagar 10 millones de dólares por hacer delegado. Y el pibito, ¿viste? Y claro, con Fima está todo mal. Dejame, pide el horario. Pide el horario. Pide el horario. Pide el horario. Es una cosa loca, ¿entendés? Yo quiero estar con Fima. Seguro. No voy a decir el nombre porque lo comprometo. No, claro. Y cada vez que puede, le hace una travesura y él se divierte poniendo de mal genio a Fima. Fima ya sabe quién es. ¿O todavía no? Ya lo tiene identificado y no puede hablar. ¡Ay! Eso es lo peor. Un día, cuando salte todo el lío, vamos a decir de fulano... Por un lado es divertido, pero por otro lado se mete con el trabajo de un colega. Vamos a verlo. El solidista K lo volvió loco en su viejo programa. ¡Miren! ¿Qué tal? Mucho gusto. Me da gusto saludarlos. ¿Qué es este tipo? Que tiene una placa afuera del Estadio Azteca. O sea, en la parte de fuera del Estadio Azteca tiene una placa, ese gol, el gol del siglo. ¿Y qué dice la placa? Se quitó a medio equipo inglés. ¿Qué dice la placa? Y a cruzar los dedos. Que recordemos que FIFA dijo que era el gol del siglo XX. ¿Y qué dice la placa? ¿Y qué dice la placa? ¿Qué dice la placa? ¿Cómo? ¿Qué fue mal? Disculpame. ¿Pero qué dice la placa? Disculpame. ¡Ay, boludo! El bardito se mudó de canal. Señor, puede pasar, por favor. Y ahora el solidista K le mandó a sus secuaces. ¡Vamos! Chicos, ese no era el tape. Era otro. ¿Qué porno pasa ahí? ¡Puncha falopa! Vamos a ver si se confirma este dato que le aporta alguien cercano al presidente. Alguien cercano al presidente. ¡Quejas! Esta mosca me está volviendo loco, me viene acá. ¿Te querés sentar acá y conducir vos? No. No me hagan granar. Cortá, que es muy largo, poné música, como dice mi amigo Beto. Otra más, dale, manda más. En octubre del año pasado estuvimos en 28.000. 18.000. ¿Cómo? 18.000. 28.000. Ah, bueno. Yo tengo 18.000. Eh, y 31.000. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Querés más? Podemos mostrar el mapa del país. ¿Dónde están las zonas más, más, más calientes? No, digas una sola palabra, ¿eh? Más coloradas y calientes, ¿no? Donde hay una alerta roja. Lo que podemos agregar mientras preparan el mapa, Eduardo, Claudio. Claudio. Que tengan... La mejor manera. Cuida, la boca, no que vaya a picar. Que viene una taza, que ha pesado una taza. ¡Ah! ¡Mire! La ciudad de Buenos Aires también está explotada. Mostremos 2.200 casos, Eduardo. 2.200 casos, Eduardo. Yo me coloco las bolas. Estuvimos en 28.000. 18.000. Ahí lo estamos buscando. Es como que estamos buscando en la computadora mientras usted ve. ¿Qué televisión que tiene? ¿Qué televisión que tiene? No, esto no se ve. No, esto no se ve. Hace una semana de riesgo colorado que se ve a lo largo y a lo ancho del país. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Vení acá conmigo, acá. Vos tranquilate, tranquilate. Está en línea también el doctor Marcelo Melo, es director del hospital de clínica justamente. Gran amigo, Marcelo, ¿qué tal? Marcelo, antes que nada, es un amigo. O puede postergar el tema del control. Además, perdón, hay otro lugar para hisoparse cuando volvés de viaje. Varios. Hay otros lugares. Uno en la rural. Estos son para los que tienen síntomas. Ay, perdón, porque escucho con deleite. Porque emitió un comunicado medio complejo. Ok, no entiende, o no le da la cabeza, no sé. No me vengan, porque esto es un anti-marketing de afroamericanos. ¿De qué estamos hablando? Esto es algo... Y puede haber más. Déjame mostrarte un título del diario de la Nación. ¿Cómo no? Pero mira el tipo cómodo de la ver. ¿Podrá el polémico conductor escapar finalmente de la sombra de su archienemigo, el sonidista K? ¿O estará condenado a parirla en cada proyecto que encare? Escuchen y graben esto. ¿Cuánto hay pintado al óleo? ¡Ish! ¿Está alguien cerca no me persigue? Estamos que me te volvieron locos. Muy bien, acá. Estuvimos en 28.000. 28.000. Mostremos los 200 casos. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Vení acá conmigo, acá. ¿Y Silvia? ¿Vos le estás hablando y dices, te quiero decir una cosa, Eduardo? Te vuelve loco. Te va a volver loco. ¡Barrida! Yo te digo una cosa, esto excede el tema del sonidista. Ya se confabuló la producción. Con plot. O por lo menos un par de productores, porque es típico, ¿eh? Se van a dar cuenta. Ya, alguien te dice por acá, tenemos las placas de la zona más caliente de la provincia. A ver, ok. Vamos a vendernos ahora, vamos a ver cuáles son las zonas. Y cuando dijiste zona, alguien atrás de cámara está así. No, no, no. ¡Luz! ¡Luz! Te morí porque... Vamos a ver por qué hay zonas muy calientes. Ahí te das marcha atrás. Claro. No la podés pedir, se te hicieron aguantá, no está. Pero... Esto te mata. Decís que Feynman tiene una cargada. Y el de la mosca se la trajo en un fraco. Sí. Ya se lo habían hecho a un conocido conductor. Pero, ¿cómo la entrenás? Que no lo quería la producción. Y era una mosca entrenada. ¿Cómo la entrenás? La soltás ahí. ¿Dónde va él? ¿Por qué no le va a lo demás? Hay moscas entrenadas. Chicos, hay moscas entrenadas de cine y están entrenadas y nosotros damos fe que hay un conductor que se lo hicieron. Buscaron un especialista de cine, agarraron la mosca y le dijeron, tenés que ir ahí y no lo dejó tranquilo en dos programas. Dale. Si no es cierto, es ver, probar. No es cierto. Incomprobable. Incomprobable. Vos soltás ahora un moscardón grandote acá, nos hace un desastre. No hace falta que le diga, anda a verlo a Vesto. Acá viene a decir uno. Va a ver el Verdi, va a venir. Pero él se iba y volvía a la mosca acá. Ya el tema Silvia Mercado ya es otro tema, es un problema aparte. Nunca pensé que iba a decir pobre Eduardo Feynman. Mirá vos. Pobre Eduardo. No, es un colega, che, la verdad que no lo podemos hacer. Escuchame un saludo al querido Raúl Perrone, perro querido amigo. Vas a seguir haciendo muchas películas apenas pase todo esto. Necesitamos de tus pelis, perro querido, que nos ve cada noche.